Los documentos públicos son una categoría muy especial de documentos contemplada por el ordenamiento jurídico. Y son especiales, en primer lugar, por quienes lo expiden, y en segundo lugar, por los importantes efectos que llevan anudados. Se define el documento público como aquel autorizado por un funcionario público que tenga atribuida la fe pública, sea notarial, administrativa o judicial. Y además que ese funcionario haya expedido ese documento en el ejercicio de sus funciones y con las solemnidades requeridas por la ley. Por tanto, en primer lugar, no cualquier documento expedido por un funcionario es un documento público, sino sólo aquel que reúna esas características. En el resto de los casos serán documentos oficiales, pero no públicos. Y una tercera categoría es la del documento privado, que es aquel que está redactado y firmado por particulares y sin intervención de funcionarios públicos. Como decía antes, los documentos públicos tienen unos importantísimos efectos contemplados por la ley. En tal sentido, se podrían considerar como superdocumentos desde el punto de vista jurídico. Tienen una eficacia legitimadora, es decir, que el titular del derecho que contempla el documento puede, sin más, ejercitarlo con la mera exhibición de la copia del mismo. En segundo lugar, tiene una eficacia probatoria muy intensa, puesto que, de acuerdo con el artículo 317 de la ley de juiciamiento civil, los documentos públicos hacen prueba plena en los términos que indica ese artículo. Consecuentemente, con eso, los documentos públicos también tienen una eficacia ejecutiva. Es decir, no hay que ir a un proceso declarativo para proclamar los derechos que en él se puedan contener, sino que directamente, a través de ese documento, se puede proceder sin más a la ejecución y la exigencia de esos derechos. Además, tienen una eficacia traditoria, es decir, transmiten el objeto del negocio en el caso de que en ese documento se contenga una transmisión de un objeto, de un bien. Y también, sin duda alguna, tienen una eficacia constitutiva en el caso de que el ordenamiento jurídico exija un documento público para la existencia de un determinado tipo de negocio, que estima especialmente relevante, por ejemplo, la donación de bienes inmuebles o la hipoteca. Por tanto, el documento público, como digo, es una categoría tan especial que solamente determinados funcionarios pueden autorizarlo. En ese sentido, son ejemplos de este tipo de documento las escrituras y actas notariales, las certificaciones de los registradores mercantiles, las certificaciones de los secretarios de ayuntamiento o de organismos públicos o los documentos expedidos con estas características por los letrados de la Administración de Justicia.